El primer domingo del año 2021, los serenos de la provincia de Rioja realizaron el izamiento del pabellón nacional en la plaza de armas de esa localidad, sin presencia de las autoridades. A pesar que es responsabilidad de las autoridades en realizar este acto cívico, fue la mañana del primer domingo del año, donde la población riojana esperaba a las autoridades como de costumbre, pero éstas no se hicieron presentes. Fueron los serenos quienes realizaron dicho acto. En estos momentos los serenos están realizando el izamiento del pabellón nacional aquí en la plaza de Rioja, sin presencia del alcalde, de sus regidores y de las autoridades políticas de esta provincia. No participan del izamiento del pabellón. En este 2021 están los serenos de la provincia de Rioja, haciendo este acto patriótico de hoy domingo, el izamiento del pabellón nacional. Ahí podemos apreciar los serenos que están participando en este acto de honor. Vamos a hacer el izamiento del pabellón. Vamos a hacer el izamiento del pabellón. Ahí está la bandera de Rioja.